Hola a todos, continuamos en la asignatura de álgebra lineal en el tema 1, números complejos, y vamos a continuar con unos ejercicios que dejé de tarea en el video anterior, estos cuatro ejercicios pequeños para que los resuelvieran, y bueno pues vamos a realizarlos para evaluar si fueron correctos o si nos faltó algo, para poderlos corregir, bueno pues tenemos 8i para igual a z, esto puede ser reescrito como 0 más 8i, de tal forma que a vale 0 y b vale 8, entonces r que es igual a la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada, sería 0 al cuadrado que es 0, más 8 al cuadrado que es 64, nos quedando entonces como raíz de 64 y obviamente el resultado es 8, r. Ahora, para el caso de teta, o lo que es el ángulo, vamos a necesitar utilizar otra fórmula, la de tangente no porque nos haría falta a, que en este caso es 0, la de coseno tampoco, porque nos pide a precisamente, pero tenemos una que dice que es seno de teta igual a b sobre r, si recuerdan, de tal forma que el ángulo teta es igual a inverso de seno de b sobre r, entonces el ángulo sería inverso de seno de 8 entre 8, 8 octavos que es igual a 1, entonces el resultado de esto nos da la inversa de seno de 1, nos queda como 90 grados, y bueno este sería el resultado para poder obtener a este, bien y tenemos aquí la graficadora, para poder obtener, poder más que nada corroborar que efectivamente se está haciendo, en forma rectangular y polar, nos dice que es 8i, por lo tanto, en los números reales no hay nada, únicamente sería en la parte imaginaria, que sería igual a 8, y ahí tenemos 0 más 8i, que es efectivamente el valor, de este número complejo, y si lo ponemos en forma polar, tenemos que es 8 en ángulo con 90 grados, entonces podemos reescribir, que z para este ejemplo, es igual a 8 en ángulo con 90 grados, ¿de acuerdo? ese es para ese primer ejercicio, el siguiente, dice que es z igual a 5 más 8i, entonces podemos nosotros rápidamente identificar, el valor de a, que es 5, y el valor de b, que es 8, r, podemos obtenerlo, raíz cuadrada de 5 al cuadrado, nos queda 25, más raíz cuadrada de 8 al cuadrado, perdón, 8 al cuadrado nos queda 64, y por lo tanto, la raíz cuadrada de 25, más 64, nos queda, aproximadamente, 89, raíz de 89, ese sería el valor de r, porque 89, pues tampoco tiene, una, raíz entera exacta, ahora, para teta, podemos ocupar, la inversa tangente, de b sobre a, que en este caso, es 8, entre 5, 8 quintos, y la inversa tangente, de 8 quintos, nos da aproximadamente, 57.99, ¿vale? ese es el valor que nos da, quedando entonces, en forma polar, nuestro número complejo, z igual, a, raíz de 89, raíz cuadrada de 89, en ángulo con, 57.99, ese sería el resultado, si lo buscáramos, gráficamente, tenemos que es, 5 más 8i, sería, hacia acá, algo así, 5 más 8i, y de forma polar, observamos que es, 9.43, que es, precisamente, la raíz de, este, 89, y 57.99, que es, efectivamente, el ángulo, ¿sí? 57.99, es lo que obtuvimos, para, esta, ecuación, 57.99, la siguiente, nos dice que es, z igual a 1, menos i, a, es 1, b, sería igual a, menos 1, ¿de acuerdo? porque es menos i, entonces, b es igual a, menos 1, de tal forma, que para r, sería igual, la raíz cuadrada de, 1 al cuadrado, sigue siendo 1, menos 1, al cuadrado, sigue siendo 1, perdón, no sigue siendo 1, es 1, entonces, aquí nos queda, raíz cuadrada de 2, y por otro lado, theta, que es el ángulo, vamos a sacarle igual, con tangente, inversa, de, menos 1 sobre 1, que es tangente inversa, de menos 1, y esto, básicamente, nos sale igual a, menos 45, ahora, este menos 45, voy a hacer lo que, hicimos, hace rato, que era, 360, menos, 45, y, nos da, 315 grados, que es, efectivamente, el valor, para, los grados positivos, entonces, z, nos va a quedar, como, raíz de 2, raíz cuadrada de 2, en ángulo, con, 315 grados, si, si lo graficamos, vamos a ver, dice que es, 1 menos i, entonces, quedaría, de este lado, 1 menos i, es al revés, acá, 1 menos i, y, de forma polar, bueno, pues, tiene, 1.41, en ángulo, con 315 grados, que son los grados, y es, en este caso, el valor que obtuvimos, 1.41, es la raíz cuadrada de 2, por lo tanto, esto es, lo que tenemos, ahora, para el último ejercicio, ya para terminar, tenemos que es, menos 15i, es decir, 0, menos 15i, y, bueno, identificamos que, a vale 0, y que b vale menos 15, entonces, r, el valor absoluto, sería, igual a, la raíz cuadrada, de, 0 elevado al cuadrado, pues, nos sigue quedando 0, y, menos 15, elevado al cuadrado, es 225, que, si le sacamos raíz cuadrada, pues, nos queda otra vez, 15, pero ahora positivo, eh, ahora, con respecto a, teta, pues, vamos a utilizar, seno a la menos 1, porque no tenemos el valor de, de este, a, y, seno a la menos 1, nos quedaría, de, sobre r, que, para este ejemplo, será igual a, seno a la menos 1, de, menos 15, sobre 15, es decir, la inversa del seno, de, menos 1, y esto nos queda igual a, menos 90, de igual forma, 360, menos 90, para que no nos quede positivo, nos queda, aproximadamente, 270, 270 grados, de tal forma que, expresado de forma polar, nos quedaría, z igual, a, 15, en ángulo, con, 270, vamos a comprobarlo, gráficamente, y, el número, de forma rectangular, era, menos 15, tengo que ir, hacia acá abajo, hasta encontrar, el menos 15, y, ahí está, 0, menos 15i, y, su forma polar, quedaría como, 15 en ángulo, de 270, que es, efectivamente, lo que, nosotros obtuvimos, es, 270, hacia acá, y, de manera negativa, es decir, de forma, de izquierda a derecha, por así decirlo, bueno, hacia la derecha, el giro de las manecinas del reloj, nos queda, 45 grados, 90 grados, perdón, por eso, sale, menos 90, bien, bueno, pues, eso es todo, por este video, espero, haya quedado, un poco claro, y, este tema, no sea problema, para ustedes, bien, pues, nos vemos, entonces, hasta la próxima.